Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a otro episodio más de este Darkest Dungeon Aquí tenemos a nuestro Middleton, nuestro hombre de armas valiente que cayó en una misión en la que no debería ni haber entrado Y recordándonos que nuestro cementerio ya tiene un primer inquilino Vamos a continuar, creo que la diligencia la miramos ya, si no me equivoco, sé Y vamos a... vale, es verdad, teníamos lo del rayo de luz, vamos a ver a quién podemos aliviar esfuerzo Este está aquí, en este sitio Me gustaría quitar el esfuerzo a esta para poder usarla quizá pronto otra vez, no tiene mucho Pero lo suficiente como para no poder usarla pronto, y quiero usarla otra vez Y quizás este también vendría bien para intentar subirlo a nivel 2, ¿no? Sí Y esto también podríamos quitarlo también, ¿no? ¿Cuánto tiene este 3-3? O podríamos dejarlo y usarlo en la siguiente... y ponerla aquí en la siguiente vez No creo que lo usemos en la siguiente batalla, ¿no? en la siguiente misión Vamos a ponerlo así Y creo que los demás vamos a dejarlo Que se vayan curando solos o en la siguiente... después de volver a la siguiente misión los ponemos Vamos a ver qué tenemos por aquí Ya pronto podremos empezar a hacer bosses, ¿ya? a ver los niveles que tenemos Vale, me gustaría subir alguno más a nivel 2 para poder elegir un poco el tipo de personaje según el boss y demás que llevaremos Así que vamos a seguir un poco con la idea de intentar subir a personas que estén ya cerca de nivel 2, a nivel 2 cuanto antes Para tener eso... para poder un poco elegir, ¿no? Y ya empezar a partir quizás de la semana siguiente o de la otra Empezar a mirar ya el tema de los bosses y si nos interesan los aglorios que tienen Que muchas veces a lo mejor no nos interesará lo que tengan Pero si nos interesa pues ya poder ir a... a por un boss, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por aquí Tenemos una corta de aprendiz Con esto ya tenemos 2 Mediana aprendiz, ¿vale? aprendiz Remarco esto por lo que sabéis que... que le pasa a nuestro maestro de armas Y esto que hace... más 30% de la probabilidad de infección Mira, pues esto es muy bueno Este es muy bueno para el médico de la peste Sí, este objeto me gusta Y este es veterano, ¿no? fuera Vale, pues quizás hagamos entonces una... Mediana aprendiz en la ruina Sí, creo que sí Vamos a ver, ¿quién podemos llevar? Marillac está bien pero tiene 3 Me gustaría quizás llevar a este para subirlo de nivel Ya Podría estar bien Y este... si llevamos a este... Esta habilidad también la han cambiado en el último... En el último actualización Antes creo que hacía un 50% de daño Y tenía más posibilidad de crítico Le han bajado la posibilidad de crítico Pero ahora hace un 150% de daño Que es bastante Yo creo que en general en realidad lo han... lo han buffado Podríamos probarlo Yo creo que sí Además como... si llevamos a este Podemos llevar a Marillac este Y irle... aliviar un poco el estrés Yo creo que no es mala idea Y en segunda posición No, ya tenemos a una... Sí, ya tenemos a una Bárbara a nivel 2 Podemos quizás meter a otro personaje que no tengamos Al maestro de armas O incluso a esta Sí, vamos a meter a esta Enumina la enfermedad Podemos quitarle la enfermedad a este Pero... Creo que sí Vamos a llevar a este equipo Este en segunda posición va bien No sé Podemos llevar a este equipo Pero lo que estoy pensando es si desbloquearle esta habilidad A... a esta mujer Esta habilidad... ¿Dónde está? Esta, ¿no? Esta habilidad es muy buena Porque elimina una enfermedad al objetivo O sea, así mismo Si tuviese una enfermedad se la eliminaba Y también una enfermedad al objetivo Claro, ella no tiene enfermedad Y cuesta 1.700 Quizás todavía demasiado caro Debería subirla un poco Pero no tengo muchas... Muchos emblemas No Realmente creo que vamos a pasar Vamos a ir así Vale, vamos a ver el tema de los herreros Vamos a ponerlo aquí El herrero está todo al 2 Este no está al 2 Vamos a ponérselo Esta sí está al 2 Vale Vamos a ver también las habilidades que tenemos ¿Cuál nos interesa subir? La curación la tenemos ya subida Bien Esta también tenemos ya subida algunas cosas Aquí... Esto que le es mejor La precisión simplemente, ¿no? No hay gran cosa La posibilidad de sangrado Teniendo en cuenta que vamos a la ruina No va a sangrar mucho la gente, creo yo Esto no está mal Porque le aumenta la posibilidad De meter en la merma Curación de esfuerzo más, sí Y un poco más de precisión y crítico, ¿vale? Y con esta ¿Qué habilidades tenemos puestas? A ver, no tengo muy claro Quizás aquí le quite Como no Como vamos a ir a la ruina Vamos a tener mucha gente resistente al sangrado Vamos a ponerle esta mejor, sí Y con esta, ¿qué tenemos? No tenemos el dardo de veneno Quizás le quite esta, ¿no? Y le ponga el dardo de veneno Vale O sea, así está bien Vamos entonces a mejorar un poco las habilidades de esta El pico Vamos a mejorarlo, este siempre es útil En vestida Esta va hacia adelante Adelante dos Esta no me convence De hecho, no la tengo equipada, ¿no? ¿O sí? No, esta no la tengo equipada, vale Las dos de las dagas y el dardo Es lo que tengo equipado Este en realidad Mejor la precisión nada Pero como ha atacado Venga, vamos a ponérselo así Este es mejor la precisión y crítico Y esta hace más daño de veneno Vamos a ponérselo, vale Creo que vamos bien Vamos a equipar objetos ¿A quién va a ser el que haga más daño? Este en realidad Más dos de velocidad Esto estaría bien también Para hacer que actúase primero Aunque en realidad El 15% de daño Tampoco lo vamos a usar demasiado No, creo yo No, vamos a ponérselo Fuera Vamos a ponérselo mejor a este Y este Más tres de velocidad 15% de daño Vamos a ponérselo a esta Esta es cuerpo a cuerpo, ¿no? Su habilidad A ver Cuerpo a cuerpo, sí Pasa que solamente es una habilidad No sé si merece la pena Ponerle ese objeto Ah, este Entra el profesorio de merma Sí, este sí Evasión y pierde de velocidad Posibilidad de patrulla Esta sí me gusta Sí me gusta Porque además al ser mediana Quizá Ah, cierto Para el bufón tenemos este Se me olvidaba Vale Vamos a ordenar por Objetos de clase, cierto A ver si tenemos algunos Que no hayamos visto Eldritch Aquí yo creo que Eldritch No hay muchos, ¿no? De este no tenemos nada Y de esta tenemos Vale Vale, matos de velocidad Lo beben Vale, ya estamos todos equipados, ¿no? Sí Vale, pues vamos a hacer las ruinas Entonces Ruinas Aprendí Mediana Vamos allá Vamos a coger Tres palas al menos Agua bendita bastante Porque las ruinas hacen falta Le echo otra más Voy a coger Tres llaves Comida Vamos a coger 16 quizás O 20 Vamos a coger 20 Por ir un poco más Más seguro Si estoy Antorchas 12 antorchas Tenemos también Un de estos Sí, yo creo que está bien Tres llaves Cinco de estos Yo creo que no hace falta Venda gente y dinero Creo que no hace falta Ahora lo veremos Vamos a ir así Vale Comencemos A ver qué tal Se nos da esta incursión Yo creo que eso Que si no sale mal la cosa Si la cosa sale como Como se espera que salga Podemos terminar con los personajes Ya Todos los cuatro a nivel A nivel 2 Y ya también Entrarían a formar parte Del grupo que podemos usar Para los bosses Y demás La cosa es que Según cada voz Es mejor llevar cierto personaje Por eso es bueno Tener de todo un poco Vale, una buena patrulla Esto Es para el 90% De las alas Podríamos explorar Esta sala Me gustaría evitar Esa pala No vaya a ser que más adelante Nos haga falta Sí Podemos hacer así Esto va a ser Va a ser mucha vuelta ¿No? O quizás Hacer así Vamos a ir hasta aquí Seguro que no hay combate Ya tenemos una habitación Explorada Haciendo esto Yo creo que eso Ahora vamos a bajar Bajaremos Podemos hacer así Sí Podemos hacer todo esto Hacia abajo Este en tercera posición Va bien, ¿verdad? Sí Y este en cuarta también En cuarta no puede usar No puede usar la daga ¿No? Y este le da lo mismo Así que vamos a cambiarlo De posición en realidad Sí Vamos hacia aquí Como hemos dicho Tenemos ya el primer combate Dos arañitas Bien, combate sencillito En principio Que las arañas Hay que tener cuidado No podemos confiarnos Tampoco demasiado Vale, una fuera Y vamos a aprovechar Para aliviar un poco De estrés Como digo A este por ejemplo No, no Bien de estar Que no actúe No vaya a ser Que nos meta veneno O algo Bien, además También aliviamos Un poco de estrés Que es lo que queríamos Igualmente Vale Aquí delante Tenemos una trampa Sesenta Cien Sesenta Mira pues cien No me voy a arriesgar Ya le vamos a tomar El poquito estrés Que tiene esta Vale 50 de oro Vale Vamos a ser rico Vamos a ser rico Con eso Vale Vamos entonces A ir hacia arriba Ahora Como digo Otra trampa aquí Creo que voy a quitarla Con la misma Ya que tiene un 100% Vale Aquí tenemos combate Así que vamos a poner Un poco más de luz Vale Tenemos dos Que nos causan estrés Esto no podemos usar Lo de aquí Vale Vamos a Quizá debería haber puesto Este delante No lo sé Vamos a lanzar Las dagas Aquí con una acusación Podríamos matar a este Tiene 6 de vida Con un poco de suerte Vale Ya Los dos además Bien bien Muy buena suerte Lo malo es que eso Desde aquí poco Podemos hacer ya Lo que si podemos hacer Esto para mejorar La velocidad A ver si Actúan antes Esta gente Vale Y Ah con este puedo matar Vamos a intentar matar a uno Perfecto Ya solamente nos queda un enemigo Bien bien Me han matado a 3 Con los 4 ataques Bien Bien Nos mete un poco de estrés No es mucho Aquí le damos con la daga 9 Vale Ponerle velocidad Tampoco es servido Vale Evade Aliviamos un poco de estrés Aquí Vale Ya tenemos casi limpio De estrés Bueno nos quedan 10 Y con este Vamos a intentar Atraerlo hacia delante Bueno Lo matamos Simplemente con el Vale Siempre con la fuente Me pasa lo mismo No recuerdo nunca ¿Cuál alivia estrés? ¿Cuál hace daño? Voy a ponérselo a este Y si alivia estrés Porque la alivia Vale Pues vale No es la del daño Eh Voy a hacer una cosa Voy a ir hacia aquí Voy a ver que objeto es Si nos merece la pena Cogerlo Este si es el del daño Vale Voy a poner el daño A este Más 30% de daño Perfecto Vamos hacia atrás Vamos a hacer ahora Vamos a hacer estas dos habitaciones Aquí hay un combate Bueno De luz no estamos mal Doble daga Casi Bueno no ha hecho mucho daño Pensaba que podría haber hecho Vale Le doy con la daga a este Vamos a hacer esto Para después hacer un Un beso Una apoteosis Vale Vale Perfecto Hasta ahí llega este Con la espada ¿Por qué tiene posición? Bueno Me parece que sí Vamos a darle a Este sí Vaya Pues quizá la apoteosis Ya sea demasiado Usarla ahora Pero bueno Ah mira A lo mejor con un poco de suerte Voy a darle veneno a este Sí Vamos a hacer la apoteosis Por lo menos para quitarnos De la primera posición Lo que pasa es que ahora Este no me puede hacer mucho Creo yo Desde ahí Bueno Puede curar estrés Vale Vamos a curar un poco de estrés Entonces A quien 17 En este momento Bien Una cura crítica Además Por lo cual Más cura de estrés Desde aquí No podemos tirarle ya a este Pero sí podemos lanzar Una daga Vale Vamos a tener que empezar Ya a curar a este Vale Vale Vamos a poner una antorchita Vale No me he dejado Ahora Nos quedan 5 antorchas Que además están mal colocadas Ahí 5 antorchas para todo El resto de nuevas morras Pero es que no es mucho Bueno Tenemos también la acampada Que nos pone La antorcha al máximo También es cierto Que estamos dando muchas vueltas Por aquí También nos ha hecho perder antorchas ¿Una trampa? ¿Había una trampa Y no me he dado cuenta O no la hemos investigado Con la Con la patrilla Que hicimos No Pues no Hasta aquí no ha llegado La patrulla Porque esta habitación No sabía que tenía combate Vale Doble daga ¿No? Vale Nos quitamos a uno de en medio Vamos a ponerle velocidad Cuidado a todo el mundo Eliminamos otro Y con un poco de suerte Con el cuchillo Vale Solo nos hemos quedado uno Igual que antes Hemos eliminado 3 de 4 Bien Y además evada el estrés Perfecto Y ahora como tenemos velocidad Deberíamos ir antes ¿No? A ver Vale Fuera Perfecto De momento está yendo muy bien Mira una llave Cada vez vamos a usarla aquí ahora Bueno un poquillo más de oro Quedan 4 antorchas Ahora ya vamos a hacer así directamente Ya en realidad casi que podemos Si ya vamos todos en línea recta Claro O sea ya no tenemos que Que dar más rodeos Hemos evitado también este muro Por si por más adelante saliesen más Lo que no estamos cogiendo es mucho dinero Creo yo ¿No? O sea estamos bien en cuanto a temas de combate Y demás pero Lo que es dinero y reliquias No estamos cogiendo mucha cosa Creo yo Bueno Al menos espero que todo Siga yendo tan bien como hasta ahora Y subamos de nivel al menos Vale Esto era o con llave O con pala creo Venga eso era una llave Si no me equivoco Bueno Varias cosillas Esta es otra llave Pues la uso quizás Pero no Ya voy a dejar de usar llaves Porque no No voy a hacer que no salga La habitación oculta Y para eso necesitamos una llave Si o si Voy a hacer esto Porque quiero meter la apoteosis Si es al primero Si aquí vamos a ir curando ya Vamos a curarnos aquí Vale 10 Recordad que este fue el que mató A nuestro maestro de arma En realidad Fue su sangrado El que acabó con él Que terminó Y dio el golpe mortal Vaya Cuidado que no es momento De hablar de golpes mortales Ahora mismo De hecho voy a turdirlo Vale Vale Menos mal Vamos a hacer la apoteosis Perfecto Doble daga A ver si limitamos a los dos Bien Estoy pensando que quizás Podemos acampar Ya pronto Aunque vamos a perder Entonces este buffo Solo cuatro Bueno Resiste el sangrado al menos Y con este ¿Qué hacemos? Alguiamos estrés No es que tampoco podemos Hacer mucho más Solamente pueden darle Estos dos Ah Lo ha dejado uno Le toca a él ahora Vaya Bien Le va de lo menos Vamos entonces A aliviar estrés ¿No? Un poco Vamos a hacer que lo mate este No Ah Solo uno de curación A ver si ahora actuamos Nosotros primero otra vez Con la Con esta Bueno Vale Perfecto Nos ha dado el turno antes A nosotros Vale Bueno Hemos conseguido curar aquí Algo de estrés al final Aguantando un poquillo más Vale Usamos entonces Una llave aquí Y dejamos la última Por si acaso Esta habitación Oculta Vamos a continuar un poco más Sí, de momento Esto no quiero tocarlo Quizá a lo mejor Pueda descansar aquí O aquí Vale Ataque sorpresa Bien A uno lo hemos dejado A dos Vale Vamos a ponerle velocidad Vamos a matar al de lejos Primero Eso es Ah Quizá debería haber curado Debería haber curado Sí Y Voy a asegurarme la muerte De este Para que nos ataque Un personaje menos Vale Cuidado que esta Está ya tocadilla Vale Vamos a empezar A curar ya Bueno Si nos da tiempo A ver Con esto no puedo Con esto entonces Vale Pues no curamos Vale Voy a usar la antorcha Voy a coger esto Y 250 ¿No? Bueno Quizá prescinda de eso ¿No? Sí Vamos a ver Lo que hay aquí Vale Nada Continuamos Quizá también es hora De acampar Por el tema De que estamos Ya Tenemos el inventario Bastante lleno Quitamos un poco De espacio Quitamos dos De hecho Porque la comida La gastaremos También Otro espacio más No sé si acampar aquí A ver lo que hay O en la siguiente Vale Patrulla Perfecto A ver si hay suerte Encontramos La habitación secreta No Bueno Como no hay nada Entonces vamos a continuar Aunque claro No sé si ya Deberíamos quizás Acampar Para coger los materiales Sí Vamos a acampar ya Se nos hayamos terminado Así que Vamos a acampar A ver Evitamos la embocada nocturna Sí Estamos bien de estrés Y además Este si no me equivoco No había uno que Reduce el esfuerzo Había uno que Quitaba el estrés De varios ¿No? Todos los compañeros Este está bien Vale De hecho ya estamos Totalmente limpios de estrés ¿Vale? Pues ¿Qué más podemos hacer? Vale Esto por ejemplo ¿No? Vamos a hacer esto mismo Y es que ya en realidad Con los demás Ya es Lo mismo ¿No? Vale Esto mismo Vale Y ahora anterior No deberían atacarnos Vale Ya tenemos la luz completa Vale Ya hemos terminado Vamos a De otra forma Continuar Porque Vamos bien Vamos bastante bien Tenemos cero estrés De vida estamos casi enteros Bueno no Hay dos que están un poco tocados Pero vamos poco Y nos queda esta habitación Y no más En realidad Y además Aquí no hay combate Vamos a ver la última Patrulla Hay un combate Pero bueno Vamos a Vamos a ello Vamos a quitar la trampa Con esta Como digo No quiero arriesgarme No creo que no es esto Ahora con la pala No voy a intentarlo Sí También vale la pala Vale Hmm Cuatro Sí Me prefiero esto Antes que 500 de oro ¿No? Sí Vamos allá Último combate Dobles dagas Que hacen bastante daño La verdad Vamos a hacer esto Para bajarle esta empleada De precisión Vale A todos además Muy bien Curamos a alguien O bajamos el daño O simplemente Si vamos a traicionar Tal vez delante A A este Vale Sí ya no sé Creo que ese ataque No hace tanto daño Aunque bueno Se va un poco para atrás Pero bueno Vale vale Y este vamos a pegarle Y este vamos a pegarle Y este vamos a pegarle al de detrás Para que después el bufón Puede matar al de delante Con la apoteosis Esto también puede ser por la precisión Que han previo Claro Dagas a este O matamos al de del fondo O matamos al del fondo Quizás Sí Si La presencia de la inspección Es poca Yo creo que si le entra Mueren Cuatro Efectivamente Está muerto Vale Apoteosis aquí Para no rematarlo No rematarlo Matarlo en cero En realidad Porque estaba en cero Otro fuera Y aquí Voy a traerlo hacia adelante Para que lo remate Y cruzado Perfecto Bueno Vamos a tirar cosas Sabemos Hay Esto lo podría haber Bueno Sabemos que ya no hay No hay nada más Ya esto es lo último Que hay Así que podemos tirar Cualquier otra cosa Lago bendita 15 monedas cada uno 25 Si Lago bendita es más Y esto Vale más También Vale Vamos a dejarlo así Pues acabo Terminamos la misión Ha estado bien Ha estado bien A ver si subimos de nivel Yo creo que sí Y este objeto Ya digo que me parece Muy bueno Este va directamente Por el médico de la peste O médico de la plaga No sé si Vale Casi 10.000 de oro Poco menos No está mal Y bueno Sí Necesitamos también De los escuditos Eso Así que Bueno Leña manía Uf Ha perdido Ha perdido Asesinos de Eldritch Por robustos No me gusta Prefería la otra Pero bueno Bien Esto está muy bien Y esto también Es muy malo Quiero quitarle Tanto esto Como leña manía Ah bueno Han subido todas A nivel 2 Cierto Vale vale Leña manía Y nervioso Vale Voy a quitarle Seguramente leña manía Primero No me gusta Sé que la gente Vaya abriendo Las cajas Y demás Prefiero Abrirlas yo Con la antigua Si la tengo O con algún objeto Que tenga No me quiero arriesgar A que abran ellos Las cosas Y cojan otros Efectos negativos Enfermedades O cosas así Las abominaciones En reserva Ganan un nivel De determinación Pero ¿Lo ha ganado ya? O No lo entiendo A ver Ah mira Está aquí No Es nivel 1 Ah claro Será que Si no lo uso Esta semana Gana un nivel De determinación Será No Bueno pues Pensaba también Subirlo a nivel 2 Pero bueno Ya Quizá ya Puede subir El solo Si No está mal No está mal Antes de que se me olvide Ya digo Voy a meter en el sanatorio A este Para quitarle Leña manía A ver Poder Mejorar El Voy a reducir El coste Si Vale Este tenía además Piel de acero Si esto también me gustaría Dejárselo fijo Lo que pasa es que esto Si que es bastante caro De momento no De esfuerzo Vamos a mirar un poco Como vamos Vale No hemos visto que ha pasado ¿No? Vale Se han recuperado de esfuerzo Simplemente Ah bien Este se ha quitado las dos ¿Veis? Esto es lo que digo Puede ser que cuando le quites una cosa Se le quiten las dos Muy bien Este ha perdido otra Frágil Vale Pues por aquí Muy bien Vale pues Vamos a dejarlo Entonces aquí ya Hemos hecho una misión Mediana No que Aprendiz Que no veterana Y ha salido bastante bien La verdad Ya digo que bueno Unos 10.000 de oro No ha sido gran Grande ganancia Ah mira Esto que Ah mira Aparece aquí Esto es una abominación O algo No está como atada Parece Si porque será como luna llena O algo Y la han La verdad que Ya digo que me gusta un poco Me gusta el O sea me gustan las cositas Que le han metido al poblado El rayo de luz La abominación Aquí la verdad que está Está gracioso Está simpático Si señor Me gusta Creo que las actualizaciones Ha estado muy bien Y bueno Lo dicho Lo dejamos aquí ya Que muchísimas gracias Por haberme acompañado En esta aventura Os invito a que continuéis En el canal Si os ha gustado Y nada más Hasta luego